¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Escenarios. Una vez más estamos aquí con ustedes, Gerardo Kleinberg y un servidor, José Arián. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José, amigos, bien. Contento de estar aquí. Contento de transmitir un programa como el día de hoy, en el que a su manera, a su manera, como nuestro productor Rodolfo Ortega nos hizo notar hace un momento, marca una suerte de paralelismo entre dos figuras que podrían ser semejantes en más de un sentido. Por un lado, empezaremos por Sylvie Guillem, una de las más extraordinarias bailarinas de nuestro tiempo, una figura crucial en la danza contemporánea y también emblemática en la danza clásica. Y luego tendremos a nuestro loco de las últimas semanas, al extraordinario Friedrich Gulda, con fragmentos de un recital, haciendo distinto repertorio. Un hombre que también, como Sylvie Guillem, ha transitado de un mundo a otro, del mundo clásico, del deber ser, de lo establecido, a un terreno mucho más riesgoso y en algún sentido más atractivo. Seguramente, y en el caso de Sylvie Guillem, de una manera absolutamente estelar, es una mujer que fue, si no estoy equivocado, la etual más joven en su momento de la ópera de París, como una de las grandes bailarinas, 19 años una etual ya y subió, por supuesto, a esta primera bailarina, de allí a Covent Garden y de allí teniendo todo en la mano, teniendo literalmente lo que es el mayor éxito imaginable. En las dos grandes capitales quizá faltaría el Bolshoi de Rusia, pero es otro asunto. En las dos grandes capitales del centro de Europa, de repente se cambia a otra cosa, a la danza contemporánea e inicia un camino personal que además está relacionado con otras artes, está relacionado con la actuación, con la palabra, con la lectura, con muchas otras cosas. La danza no es más que una parte, es un instrumento, pero el tema es otro. Es una artista, es una creadora, es una intelectual, es una mujer fascinante por donde se le vea. Esto que comentas de su salida de la ópera del ballet en Francia para pasar al Reino Unido, incluso causó un problema, según estuve leyendo cuando preparaba el programa de hoy, en el que el propio Jacques Lang, el ministro de Cultura, debió de intervenir ante los diputados franceses. Me gustaría ver una situación paralela en nuestro país, porque la primera bailarina de Francia deserta. Y se va al ballet británico. Un escándalo, me lo puedo imaginar. Seguramente, porque además hay un enorme nacionalismo en Francia, en la defensa de la cultura francesa, en particular en contra de la inglesa y del anglofínica. No conozco los detalles, no sé cuáles fueron los detalles de su salida, pero me puedo imaginar que debe haber sido un gran escándalo. De una mujer que no es fácil, por otro lado. Se sabe que no es fácil, pero además después tenemos otra deserción, que es la deserción, insisto, de este estrellato, para encontrar un camino personal que era del todo borroso al principio. Yo no creo que habría ya tenido claro inclusive qué es lo que exactamente quería. Sí, sino que dice que falta algo, que le falta la palabra, que le falta, que quiere contar historias, que quiere contar más historias. Sí lo dice. Ahí me parece, veladamente, una suerte de crítica a algo de lo que a veces adolece en la danza clásica, que es este repetirse, en algún sentido, este corsé demasiado apretado, en términos dramáticos, dentro de la tradición. Absolutamente. Y la verdad es que encontró un camino fantástico, un camino maravilloso, que vamos a mostrarles, amigos, a través de dos partes. La primera es una reflexión sobre ella misma, hablando de su propia vida, hablando de sus experiencias. Silví Guillén mirándose a sí misma. Y después, en la segunda parte, tendremos un documental que también tendremos oportunidad de comentar, amigos, fuera de serie. Pero por lo pronto, veamos este autorretrato de Silví Guillén. Silví Guillén. ¡Gracias! 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 ¡Oh, bien envidiado! ¡Oh, sí, tú está bien! Bien, 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 celui-là. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Sí, eso es perfecto. Un poco como en el menú. 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 La finalidad de eso es el equilibrio. ¿Está bien? Un poco como en el menú. 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 Amén. 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 Il était perdu, il était perdu. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Y además nos da la oportunidad de ver algunos brevemente, otros sin extenso, fragmentos de ciertos espectáculos. Me parece que el gran cuerpo del documental dedicado a este espectáculo, es muy atractivo porque nos muestra a figuras tan importantes como las que hemos dicho, generando, concibiendo, haciendo de la nada un texto, haciendo de la nada un espectáculo. Incluso vemos avances, y ahora habrá que encontrar una historia, ¿no? Y ahora, si te parece, si te parece, vamos a un corte, y después de él, inmediatamente podremos ver este documental al filo, en el que podremos también atestiguar la evolución, el tránsito de Silví Guillem a lo largo de la danza contemporánea. Vamos a un corte y regresamos con el documental. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresas. Vamos a un corte y regresa. Me parece que eso no es verdad. Me gusta las saizones. 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 ¡Gracias! 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 os ¡Gracias! ¡Gracias! Es un problema que es un kazanz Y hay mucho miedo que entran en juego, así que el placer se va. Y siempre tenía el placer en escena, pero muy poco antes. Y eso no funciona. Empecé a 19 años, y en hice mucho. Bueno, me hablo bien. ¡Gracias! 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 分 ACPCIAL Gracias. 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 Le choix vient d'un choc. Gracias. 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 Ce n'est pas un changement radical du tout. c'est une conviction. The hardest thing was that, quite early on, a seed was planted. And that seed was her voice. And her instinct was telling her that, well, in order to be honest in classical ballet, she needed answers. But she realized that, even if the question why was allowed, well, it didn't trigger an answer, it didn't trigger an answer. So from there you had two choices. The choice was, do quietly and obediently as you're told. But for her this was never an option. Or secondly, you go and search for your own answers. Oh, and emerges. Do neither, no doubt, baby. And her life went. The life turned. So from there. I don't think you were a possibility for me to take it doing it. And she felt like a disease ¿Cómo se dice esto? ¡Emerveillé! ¡Emerveillé! Bueno, esto es raro. ¡Emerveillé! No es muy bien. ¡Emerveillé! A bit softer. ¡Emerveillé! 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 With the gesture, also. ¡Emerveillé! And you can also say it with ¡Emerveillé! ¡Je suis ¡Emerveillé! ¡Gracias! 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 Je suis curieuse comme une souris comme une enfant comme quelqu'un qui a envie de se mettre en danger qui a envie d'apprendre Quand j'ai vu les chorégraphies de Russell Mac Eachante j'étais attirée Robert Lepage pareil il y avait une attirance Exactamente, si on cherche le soleil, le voilà. Robert Lepage. Dès qu'il venait à Londres, j'allais voir ses spectacles. C'était vraiment formidable à tout point de vue. Le texte, la mise en scène, l'interprétation. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que j'aille le voir. Et à l'époque, je travaillais pas mal avec Russell, puisqu'on avait fait Pouch. Et Russell connaissait aussi très très bien son travail. C'était un très très grand admirateur. Pourquoi pas aussi proposer à Russell de faire partie de l'aventure. C'est quand même assez curieux d'aller toujours vers des choses que je ne sais pas faire. J'ai toujours peur. J'ai dans un sens presque pas envie d'y aller. Et je ne peux pas m'en empêcher. Vraiment, on est parti de rien. De rien. Juste d'une envie de travailler ensemble. Et d'aller répéter avec Robert et avec Russell... Là, j'ai peur. J'ai peur. Je ne sais pas si je serai à l'auteur. Je ne sais pas si je peux apporter quelque chose. Je ne sais pas si... Et puis, au fur et à mesure des conversations, des choses, on essaye. C'est une sorte de cours de récréation, en fin de compte. C'est une sorte de cours de récréation, en fin de compte. C'est une sorte de cours de récréation. C'est une sorte de cours. La idea es muy buena, incluso desde mi punto de vista, es muy interesante de grabar a la otra cosa y proponer. Posición 1. Ok, ahora Silvie es en el topo de la primera tabla. Posición. Entonces ella es en la parte, pero yo en la parte. Vamos a ver version B, la que vivíamos en los que nosotros trabajábamos la actualidad. ¡Pues de ver! 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 Ok, entonces... ¿Cómo se ve, Russell? ¡Oh, se ve bien! ¡Miroir, mirir! Y Conservative que como que, ¡Si! ¡Pues de ver! ¡No, 여러분, vamos también! ¡Imorta! ¡Pues de ver! ¡Pues de verlo en impacto! ¡Habla! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.